Vamos ya en esta aventura, miren, en una, ¿cómo se dice?, en una troquita aquí, miren. ¿Cómo se llama esta aventura, caballero? 4x4. 4x4, ok, miren, aquí llevo a estos bandidos aquí. ¡Uuuh, de la colina! ¡Agárrenme! ¡Qué barbaridad! ¡Chicos! ¿Cómo van ahí? ¡Agárrenme! ¡Agárrenme! No, no, no me dejes aquí, la mamá se la canta, marido. No, hombre, disculpen ahí los que van a ver este video, pero va a ir bien movido ustedes porque imposible que vayamos, este... Miren nomás, miren nomás, ¿cierto? Vamos escalando aquí una montaña. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, para arriba. agarrense doña corina como va doña corina usted ahí miren hasta que las uñas ha sembrado allí doña corina ay ay dios mío hoy si va a salir movido este video usted ah ah ¡Qué barbaridad! ¿Los Pau son ya ustedes o seguimos? ¡Ay, bella! Esto está bueno Venimos a recorrer donde venimos hasta abajo Si, 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 si Recorrido hasta abajo Yo voy a pausar un rato porque yo no aguanto este zangoloteo Ya 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Por ahí, por qué no andamos el equipo adecuado De agarra aire, ya no se desvide Ah, pues sí adiós guarda pero qué bonito cómo se mira toda la ciudad de huachapán ya grabó un duplo aquí doña Corina sí, ya ¿dónde queda Ataco aquí? Ataco queda de la ciudad de huachapán para acá, no se logra avisar pero sí por esta dirección aquí para ubicarse bien allá de huachapán y aquí, por aquí en medio de huachapán en Apaneca Ataco Ataco, Ataco Ataco, Ataco Ataco, Ataco Ataco, Ataco Ataco, Ataco Ataco, Ataco nosotros para venirnos nos tiramos allá por la ruta de las flores en una calle así nos venimos ahí pero yo creo que hay una ruta mejor para... Ay, no, miren qué grandes árboles que hay aquí, enormes pero esta aventura está algo si me lo te sentes ahí me va a dar río y luego este desvío nos tiró al mapa y nos dejó en una carretera como venido así de tierra y todo se ve oscuro aquí a mí me da miedo eso siento que sí me hacen las piebras yo ya había asustado ahí allá, miren todos los puntitos allá miren que miran hacia allá todo aquello son caserillos de ciudad la ciudad que haces a ver de qué no sé andamos en el filete aquí perdidos pues sí se ve andamos miren todo allá ve cómo se ve todos esos puntitos que se ven blanquitos y este y este y este mira ahí cuando subimos al volcán desde el instante a unos perros mira así todo el pueblo no le dio miedo y le falta la madura se la están dejando de última vámonos pues miren esto hicimos el recorrido en la bestia dice nos fuimos aquí nos tocó ir ahí ah pues hacer recorrido allá gracias ay sí aparte hicimos un recorrido bien bonito lo único que el video verdad ahí vamos a ver un poco movido porque creo que el bajalí movido porque estas carretas pues sí demasiado pero yo pensé que me iba a dar miedo pero no la lore me estaba miedo por los nombres que tiene el carrito pues sí esta lore sirve para miedo pero está bonito el recorrido que vamos a hacer bueno ya lo pasamos falta lo pasamos no sirve no ni aunque me paguen ni por todo el oro del mundo me sube ese cable yo no hay que tranquilizarlos mire mire que mire que bonitos los sapitos ve mire qué bonito un carro está feo ajá sí está chulo ahí estamos haciendo acá mire qué bonito lo bonito es que no se rebalza las cosas lo bonito es que los sapos cuando no quieren bañarse van y cuando no no va que sapitos son bueno eso ahorita no me quieren tirar todavía no ahorita no quieren bañar miren estas flositas qué lindas son campanitas todo bien bonito hasta aquí y adorno miren esta flor qué chulo bonito todo miren ahí están otro jardín bien hermoso otro juego más que hay árboles ahí están miren eso sí les encanta es que ya les dio calor les dio el aire pues sí a todos les dio calor llave medio bruto bueno aquí no te da miedo va cuando mira aquella suerte que allá dice ay Dios mío de allá vamos a tirar pues sí comienza a detenernos ahí un poquito no te echa la actriz te vas a pasar ya estuvo la vueltecita bajen el bebecito el más bebé el más bebé no te echa no te echa no te echa no me agarró lo de que hago pues sí mira allá vamos a pedir una canción no es música la que tocan allá de veras hasta los mariachis vamos a pedir una canción no van a ir a pedir una canción allá están ahí están sentados esperándoles oh jajaja desde allá desde allá rato nos están viendo lores sí va a echarlo los echaban unos 10 y todo miren vamos a echarlo miren va a firmar la película de la carreta de Chillon ajá miren todo es chistada mejor se arruinan estas fotos las tienen que poner en portazuelo ahí está el nombre vamos a ver los músicos es que yo quiero ir a ver y al rato nos están viendo y van a decir van a decir los mariachis chicas a nosotros no nos vienen a ver cómo los tienen más aquí a los Beto y Juan son los dos aquellos aquí miren aquí están los del pool miren salvador bye vamos Beto Juan démosle échase una una competencia va a ser miren morimos hace 100 años dice no nos toques somos frágiles miren a cantar la canción de todo que cantar va que los estaban esperando los mariachis y no queríamos venir gracias es que son de gratis pues sí también por lo que ha gastado allá en los otros juegos es que le cantan de gratis pues sí esta es la serrata dedicada a angibirita y gloria vaya miren como es que ganas de salir lleno miren miren los piecitos que tienen los pies cuáles son los nombres entre ellos don Beto y don Juan don Beto y don Juan los del Ful los del Ful aquí aquí lo venimos a encontrar ahí dice miren póquenle ahí don Beto y don Juan y miren lo que es ella y la Corina morimos hace 100 años no nos toque somos frágiles le dice vaya no te preocupes los pecados porque te verán eran un groto para el reino miren 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 dedicados a la Jimena y a la Lorena vaya bueno está bailando Dios adiós ah está muy buen hombre miren qué bonito muchas gracias vaya adiós don Beto y don Juan nos fuimos ¿y para dónde vamos? bien si es automático ¿qué? son los cuartos de hospedaje miren qué bonito ajá si están de este lado sí nosotros nos andamos metiendo aquí tal vez nos vienen a regañar todo está bien bonito bueno les seguimos mostrando después verdad aquí miren ahí están las lagartijas vamos a ver cómo voy a decir que pues todo está bien Sí, sí.